Bienvenidos a Wikimartas de Marcas, hoy estamos hablando de social media y tenemos unos datos curiosos para ustedes y los queremos dividir en tres diferentes áreas y tres diferentes redes sociales. Facebook, Twitter y LinkedIn. Empecemos por los datos curiosos de Facebook. El promedio de amigos que tiene un usuario de Facebook es de 130 amigos que difiere de la cantidad de amigos que tiene una persona que usa redes sociales. En promedio tiene 190 al utilizar muchas, pero solo en Facebook son 130. Cada mes más de 25 billones de diferentes tipos de contenidos se comparten en Facebook, permitiendo que las personas tengan acceso a videos, artículos, comentarios y un montón de otras cosas que las mantienen relevantes. Cuando Facebook decidió que iba a localizar, es decir, poner en un idioma local su interfase, sacó una aplicación que se llamaba la aplicación de traducción de Facebook y más de 300 mil personas participaron para que sonara bien localmente. Cada mes más de 150 millones de personas utilizan Facebook en otros sitios, volviéndolo así el sitio con mucho más usuarios que lo utilizan como una llave para entrar a los demás. Básicamente Facebook hoy en día es nuestro guardador de contraseñas y por supuesto de todos nuestros datos sociales. Cada usuario en Facebook está usualmente conectado con un promedio de 60 cosas que les gustan, entre personas, artículos, libros, páginas, en fin, cualquier cosa. Los like pages es la forma en la que Facebook ayuda a perfilar a la gente. Esos fueron nuestros 5 datos para Facebook. Para Twitter tenemos otros 5 datos curiosos y el primero es simpático. Twitter de por sí, solamente el 25% de las personas que lo usan, lo usan directamente en el sitio, es decir, en Twitter.com. La mayoría, el 75%, lo utilizan a través de aplicaciones y otros sitios terceros que utilizan la plataforma de Twitter para tuitear. Así que es normal que nosotros estemos utilizando Twitter desde cualquier otro lado, menos desde Twitter en sí mismo. Cada día, más de 300 mil personas abren una cuenta en Twitter. Ahora, no todas la usan, pero la mayoría están usándolo solo para leer, aunque no tuitean tanto. Actualmente, más de 110 millones de personas utilizan Twitter todos los días a través de algún tipo de servicio. Cada mes, más de 180 millones de personas se conectan directamente a Twitter para leer mensajes. Pero quizás el dato más impresionante de todos es que cada día más de 600 millones de búsquedas se realizan en Twitter. Es decir, es prácticamente la herramienta para buscar cosas en tiempo real sobre lo que las personas están hablando. Estos fueron nuestros 5 datos sobre Twitter. Vamos a ver un poco más sobre LinkedIn. LinkedIn, increíblemente, es la red social más vieja entre todas las populares, siendo fundada en el 2003, un año antes de que Facebook abriera en privado para las personas de Harvard. LinkedIn actualmente tiene más de 70 millones de usuarios en todo el mundo. Si estás buscando un profesional, seguramente lo puedes encontrar en LinkedIn, ya que tiene personas de más de 200 países. Más de 80% de las compañías que hoy en día están pensando en reclutar, están haciéndolo a través de LinkedIn, haciendo este portal el más importante si estás buscando un trabajo o ese talento ideal para lo que estás haciendo. Y un dato interesante sobre LinkedIn es que de cada 20 personas que están registradas en LinkedIn, una es un reclutador que está buscando talentos. Estos fueron nuestros 5 datos para LinkedIn. Sigamos explorando aquí en el resto de los videos lo que está pasando con social media en Wikimartes de Marcas. Gracias. 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 Gracias.